No me gusta, saben saben lo que opino de ese torneo de uno contra uno Pero hace ratito, vimos sin duda alguna uno de los mejores torneos de StumbleGuys De manera oficial, que fue el 2 contra 2, bueno por equipos, por dúos No, no, muy buen torneo eh, muy buen torneo Mis felicitaciones para toda la gente de StumbleGuys Para más que nada a Pavlin, de que seguramente fue idea de Pavlin Y la verdad es que Pavlin, te la refaces con ese torneo Me gustó demasiado ese torneo de hace rato Y caminaste, listo, vámonos, vámonos a la primera partida Eh, sí, 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 ahorita, ahorita vuelvo a jugar Bueno, ahorita este modo juego no lo juego, eh, otra vez, pero en el Battle Royale En la siguiente, sin problemas puedes entrar En la siguiente, sin problemas puedes entrar Déjenme subirse a Alexis Lo vuelvo matando a gente Pobrenitos ¿Ahora qué es esto? Y aparte, ¿por qué traigo esta? ¿Ya estoy usando más la Unmep? ¿Qué es esto? Ala, qué buen recorrido, eh, qué buen recorrido Lo hubiera jugado, la verdad es que estuvo muy bueno Un muy buen torneo, la verdad Un muy buen torneo La verdad es que, ya nada más espero el por equipos, no, el de por equipos va a ser una locura El de por equipos va a ser una locura Pero ya veríamos cómo lo hacen Eh, ¿no? No, no, no saca ¿Te saca a ti, Jair? Si te saca es por la conexión, amigo Ah, ya, ya era mucho Si te saca es por, por, por tu conexión No va a pesar inestable Si te saca Que también, digo, te recuerdas que estamos en servidores que no Que no son los de nosotros Espero no se tarden mucho Bueno, no, no, la verdad es que sí se Ya más o menos el moderador ayer lo dijo De... Y la idea es que Este... Que los servidores de... Para más países Están trabajando para que salgan en la temporada En la temporada 2 O sea, en la temporada 2 Estamos hablando dentro de 3 semanas En 3 semanas Tendremos ya los servidores de... De DNA El DNA y el DC ¿Cuándo inicia la temporada 2? Estamos en la semana 5 Del pase El pase tiene 7 semanas Este, ya dijo que es un hecho Que sale Si no Salen los servidores Pero puede que la traducción no O al revés Es que no me acuerdo si me dijo Que la traducción sale primero Y después los servidores O sea, la traducción al español Pero así Cuando termine la segunda temporada Salen los servidores de... En Norteamérica En Norteamérica Y Sudamérica O sea, 2 semanas 3 semanas Es que es un mes Un mes básicamente No te preocupes Misi Ya los entregue Para que les vayas a decir Que ya Están entregadas Están entregadas Están entregadas Están entregadas O sea, Alexis Vamos bien Porco Ándale que me matan Ándale que me matan Estoy azulito Ya soy un Saiyajin Blue Ya soy un Saiyajin Blue 8, 8 Si yo soy un Saiyajin Blue Nada más bien Nada más bien Se arreglar Se arreglar Se arreglar Ya Ya creo que esto Ya está Más ¡Ah! Me quitaron el El Saiyajin Blue Nah Yo también Me quitaron el Saiyajin Blue Corre, 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 corre Tengo que matar otro Tengo que matar otro ¿Estás en el lobby solito, Josué? Lefe Por favor Has de tener un ping alto Has de tener un ping alto Por que no Ahí está Alexis Ahí está Fermi No, me hizo tú No, me hizo bolas Alan, claro amigo En la siguiente partida En esa no De hecho esta es la de calentamiento En la siguiente partida de Battle Royale Pueden entrar Tú y creo que ¿Qué es el jugador? ¡Ah! Quería empatar a Alexis Quería empatar a Alexis ¡Ah! Buena Alexis Buena, buena Ya estoy cerca Alexis, ya estoy cerca Ya estoy cerca cada vez de ti Estoy mejorando Mira, he hecho los tres Es Alexis, yo y Fernan Uno, dos y tres Hicimos todo el trabajo del equipo